El 10 de diciembre de este 2023 se cumplen 40 años de la recuperación de la democracia, un hecho histórico para la memoria de nuestro país que también marcó la agenda parlamentaria de estos meses. Por eso estuvimos hablando con los diputados y diputadas nacionales al respecto para saber cuál es su opinión sobre este importante aniversario. Los 40 años de democracia en la Argentina nos han generado un gran alivio a todos como país porque vivir en libertad, generando derechos, que esos derechos se cumplan en la vida cotidiana de la gente y que se construyan leyes que garanticen más derechos desde el Congreso Nacional, que se respeten los procesos electorales, la decisión ciudadana como factor fundamental a la hora de elegir a quienes gobiernan. Indudablemente son elementos que en estos 40 años ya forman parte de nuestra vida cotidiana y las nuevas generaciones ni se acuerdan que hubo otra historia y que hubo otro momento en el que las libertades no existían y la violencia política y la violencia de Estado estaba en la vereda, en la calle, en el trabajo, en todos lados, invadiéndonos y destrozando las instituciones de nuestro país. Bueno, en 40 años de democracia quiero felicitarnos a todos los argentinos por haber mantenido aún en circunstancias muy complicadas como fue la crisis del 89, la crisis del 2001, las instituciones de la democracia. Eso me pone muy, muy feliz. Me pone muy feliz que teniendo 62 años yo ya pueda decir en breve que 40 de mis 62 años le he pasado en democracia.